Ya nadie lo va a parar. Eso es algo que yo, hombre, cuando pueda pasar por él me sentiré la mujer más feliz del mundo, porque son 20 años luchando para tener ese importante instrumento. Y además la historia de esta ciudad en los próximos años dará la razón a todos los que hemos luchado por ello, porque va a ser otra ciudad, va a ser otra bahía y va a ser otra imagen de modernidad y va a traer muchísimas inversiones. Por eso ya soy feliz, miren ustedes. Estoy contenta.